Humberto, qué lindo, ¿no? Este encuentro, este espacio de diálogo para justamente escucharnos y poder complementar con ideas, con propuestas, con críticas constructivas, bienvenidas, ¿no? Como para poder mejorar. Yo les cuento que hay casi 30 preguntas o más, y las voy a ir leyendo. Algunas no están dirigidas, otras sí, pero voy a comenzar una pregunta para Alicia Fregonesse, la hace el señor Armando Risi, y dice así, ¿qué propone en el camino de educar para la paz para contrarrestar los niveles de desigualdad, de oportunidades existentes? Mirá, yo tengo una experiencia, yo voy a hablar de una experiencia personal. Yo nací en San Fernando, en Buenos Aires, viví en San Fernando, cuando me casé me fui al campo. Y las chicas fueron a una escuela en un pueblo, y la realidad que lo que yo vi cuando me fui al interior fue riquísimo, y lo vi también en la escuela rural, donde mi mejor amiga, yo tenía 30 años, mi mejor amiga tenía 80, el cumpleaños de mi hija, de un año, los invitados eran de 2, 3, 7, 8, y también de 60, 70 y 80. Y donde también vi que cuando iba a una escuela rural, había un chiquito de 4, 5, había uno de 11, uno de 13, y todos compartían un espacio, y el docente estaba de alguna manera interviniendo, como bien dice Vicky, y seguramente Daniel Filmus, que es uno de los que realmente valoró todo lo que es educación rural, entiende cómo se aprende en la diversidad. Cuando hablas de escuchar, cómo uno aprende con el otro, cómo ejercer la escucha, la cooperación, la generosidad. Si hay un lugar donde eso se da, y hay una escuela que es inclusiva, y se logran los aprendizajes en la escuela rural. A mí me gustaría que cada vez hubiese más intenciones de mejorar la escuela rural, porque el proyecto de la escuela rural, que es multigrado o pluriaño, en donde en realidad existe una convivencia en la desigualdad, porque son todos distintos, o si vienen de distintos, está por ahí un chiquito de un puestero, y está otro que también trabaja en un campo, y otro más grande, más chico. Está en la diversidad, y está en la armonía que hay ahí, pese a la diversidad. Y además hay un respeto, y hay un respeto de los niños y de los alumnos por los docentes, y se creó una comunidad educativa con las familias, que además valoran y entienden lo que es la importancia de la educación. Bueno, yo creo que no es tan difícil, no necesitamos, yo creo que tenemos que ver lo que nosotros hoy tenemos en la Argentina, que tenemos muchos muy buenos ejemplos, como para poder tener en cuenta, y así poder mejorar. Yo creo que la experiencia de vivir en lo interior, y después de convivir, y de hacer ese ejercicio de inclusión y de integración que existe, porque hay una integración, es maravillosa. A mí me gustaría que hubiese más de eso, y que practicásemos y trabajásemos sobre eso. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, hay una pregunta acá también bastante interesante para Victoria Morales-Gorlery, que dice, ¿qué porcentaje en el resultado final de la deserción escolar tienen para usted el sistema educativo sin ayornamiento y a la función docente, sin las herramientas necesarias para evaluar, prevenir o mitigar los casos de deserción? A ver, es una pregunta un poquito amplia, los datos oficiales del Ministerio de Educación del último año nos hablan de un 50% de egreso efectivo del nivel medio, ¿no? O sea, que quiere decir que el otro 50% tuvo, por lo menos, trayectorias discontinuas, esto quiere decir sobredad, repitencia, abandono. Por otra parte, tenemos un millón cuatrocientos mil, más o menos, de alumnos matriculados en estrategias para adultos, ¿no? Estrategias de jóvenes y adultos, que son aquellos justamente que en algún momento del sistema educativo abandonaron, en general, los motivos de abandono, según los datos oficiales, tienen que ver, en primer lugar, por necesidad laboral, por embarazo adolescente, y, bueno, esas son las dos más fuertes. Entonces, claramente, todo esto habla de desigualdad. ¿Cuáles son las estrategias? Nosotros presentamos un proyecto de ley hace poco tiempo con la diputada Fregonesse para poder trabajar en el sostenimiento de las trayectorias discontinuas. Pero justamente hay muchos programas que, a nivel jurisdiccional, las distintas provincias tratan de apuntar al no abandono, o a la no repitencia, o a la vuelta a la escuela, ¿no? Ahí no los voy a mencionar porque hay mucha diversidad en todas las provincias. Lo que nosotros estamos planteando con este proyecto de ley, y a su vez Mara Brower, que es del Frente de Todos, presentó algo similar, con matices entre las dos, pero que claramente pensamos que estamos apuntando al mismo universo, es poder hacer un programa a nivel nacional que pueda unificar las estrategias provinciales, pero con equipos interdisciplinarios que no solo estén mirando lo que sucede en la escuela, en el aula, sino que podamos abrir un poco las puertas de la escuela hacia la comunitaria, o sea, las instituciones del Estado, incluso trabajar interdisciplinariamente entre los ministerios de desarrollo social, de educación, de salud, poder trabajar en estrategias, incorporar la dimensión emocional, espiritual de nuestros jóvenes, por eso mencionaba eso antes, de sus familias, poder trabajar en estrategias de resiliencia individuales e institucionales. O sea, la crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir el año próximo, no solo en términos educativos, en términos económicos, el crecimiento de la pobreza, que se espera que niños y jóvenes van a estar en un 63% de nuestros niños y jóvenes van a estar en situación de pobreza este año, es una tragedia. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que lograr es que la escuela abra las puertas y se una a otras instituciones del Estado. Los ministerios deben trabajar de manera conjunta y articulada para ir a buscar a esos pibes, para acompañar el proceso de sus familias y que puedan recuperar la esperanza, una esperanza terca en la construcción de su proyecto de vida. Y para eso hay distintos proyectos, como les decía, presentados, que no quiero esplayarme más, pero lo puedo mandar, por supuesto, para sostener esas fallecías continuas y evitar el abandono. Muchas gracias. Ahora para el señor Filmus, también del señor Armando, dice, si fueron votadas por unanimidad las leyes mencionadas y por ende existe un consenso amplio, ¿por qué no se pudo hasta ahora mejorar o implementar definitivamente como política de Estado? ¿Qué sugiere al respecto como parte de la solución? ¿Tenés el micrófono apagado, Daniel? ¿Habrá escuchado? ¿Daniel? Está muteado. Sí, escuché, pero tengo la computadora lejos, así que... Gracias, gracias. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. No, para ser muy sintético, lo que hay que decir es que una ley educativa, justamente política de Estado, porque una ley educativa es un plan de gobierno. Es una política de Estado porque no lo resuelve en un periodo electoral. Voy a dar un ejemplo. La ley 1420, que declaró obligatoria la educación básica en Argentina, es decir, la educación primaria, se cumplió después de 100 años. Es decir, un siglo después, esa ley fue cumplida. Es decir, recién en 1880, en 1980, más o menos, Argentina tenía cerca del 99% de los chicos en la escuela primaria. Entonces, cuando uno hace una ley económica, tiene impacto al otro día. Cuando uno hace una ley educativa, tiene impacto al tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Victoria, lo que planteaba antes respecto... Quiero dar un ejemplo. Cuando uno plantea... Porque había planteado el tema de los valores y la ley de educación. La educación habla de muchísimos valores, pero habla fundamentalmente de formar a las personas para que tengan capacidad de formar un proyecto de vida basado en valores de la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, el respeto a la diversidad, a la justicia, a la responsabilidad y al bien común. Y luego tiene hasta la letra S de puntos en donde destaca valores en los cuales hay que formarse. Por ejemplo, a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración, preservación del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Ahora, yo puedo poner esto en la ley y eso no implica que el otro día entre en el aula. Si yo pongo esto en la ley, insisto en que hay una enormidad de valores que hemos consensuado, gracias a Dios, todos los argentinos y las argentinas, para que nuestro sistema educativo transmita de una generación a otra. Después eso hay que trabajarlo con los docentes. Yo puedo poner muchos temas, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías. Ninguna reforma, ningún cambio, ninguna concepción pedagógica entra al aula si no es de la mano de los docentes. Entonces es necesario, sin prescindible, un trabajo que no lleva de un día para el otro, sino que es un trabajo bastante extendido. Entonces yo le contestaría la pregunta esa, que sí, hay unanimidad sobre estos temas. Se mostró que los cuatro que hablamos, viniendo de fuerzas políticas diferentes, tenemos una concepción similar respecto de la educación y el papel que tiene que desempeñar. Entonces hay ideas comunes, en otras no, en otras debemos tener ideas diferentes. Ahora, el pasaje a la práctica. Si nosotros decidimos que la escuela secundaria sea obligatoria, y como decía Victoria, 50% terminan en el tiempo correspondiente. Pero hoy ya en Argentina, si uno va al censo, o uno va a la encuesta por la mente de hogares, ya tenemos dos de cada tres que terminan la escuela media. Dos de cada tres, no en los años previstos, quizás en más años, la terminan. Ahora, hasta que lleguemos a universalizarla, va a pasar un tiempo. La sala de cuatro, que es obligatoria. La sala de cinco ya tiene el 100%, prácticamente. La sala de cuatro, en el nivel inicial, que es fundamental, ya está cerca del 80%. Estamos avanzando, y no es patrimonio, insisto, de un solo gobierno, es patrimonio de varios. Pero no hay que pensar que las cuestiones educativas se cumplen de un día para el otro, y es bueno, entonces, que se sostengan en el tiempo a través de leyes que son, en realidad, planes, proyectos de desarrollo y de gobierno. Muchas gracias, Daniel. Y seguramente tiene que ver, hay otras preguntas relacionadas con esto, y hacen hincapié al magro presupuesto, ¿no? Que aún se sostiene, y vos lo dijiste también al principio de tu exposición, ¿no? De poder llegar a ese 6% o más, ya que es la base de ciudadanos comprometidos, y la base para generar oportunidades de trabajo. O sea, un niño que no está educado, no le estamos dando las herramientas como para el día de mañana poder ser un hombre productivo en una familia digna, ¿no? De poder proveer lo básico a su familia. Hay una pregunta también para Claudia, ¿sí? Claudia Bernaza, es extensa, voy a ver si la puedo leer bien, porque se refiere a la educación sexual integral. Dice, más allá de la educación sexual integral y la propuesta de la ley de aborto legal, y viendo sobre todos estos asuntos, la educación juega un papel imprescindible. Es tiempo de proponer una ley que enarbole una educación real que influya en los ciudadanos, tomando en cuenta que bajo una correcta educación se podrían prevenir hechos como el aborto, la violencia, el bullying y la discriminación, entre otros. Si es así, ¿por qué aún no se ha propuesto? ¿Y qué es lo que, y qué es, y qué es, lo, está mal redactada, desde el lugar, qué es lo que falta, sería desde el lugar, para ser desde el lugar que cada uno pretende, y llegar a todas las escuelas o colegios? ¿Qué es lo que falta, sería? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, pero yo creo que la ley general de educación ya es lo suficientemente completa. En Argentina ya hemos hecho un debate importante en materia de qué pretendemos de la educación formal, hay una ley nacional de educación, una ley nacional de educación técnica, ha habido un periodo muy rico de discusión de estas leyes, pero es como dice Daniel, las leyes no se cumplen de un día para el otro, se producen procesos sociales y económicos para que se terminen cumpliendo. Por lo tanto, yo no siento que haya una ausencia de una ley integral y mágica que resuelva todo de un día para el otro. Las leyes van acompañando los procesos históricos de los pueblos, los van expresando, hoy tenemos que hacer las leyes que refieran a la educación a distancia, tuvimos los parlamentarios que aprobaron una ley que permitiera la educación a distancia en una edad que no lo permitía nuestra legislación, pero bueno, la pandemia lo impuso, con lo cual, no siento que haya una ausencia de una ley mágica, integral, que resuelva todo, todo el tiempo. Además, las leyes no resuelven todo. Las leyes son marcos, causes, donde se va desarrollando la convivencia humana, pero se necesita mucho más que leyes. Se necesita compromiso, se necesita militancia, se necesita la presencia comprometida de una ciudadanía en organizaciones sociales, y aprovecho que en el chat vi que alguien preguntaba a qué tipo de organizaciones comunitarias me refería, me refiero a las organizaciones barriales que están abriendo comedores, merenderos, que llevan adelante bibliotecas populares, casas del niño, que generan un gran territorio de educación no formal, donde muchas veces los chicos tienen la posibilidad de hacer sus deberes, de hacer apoyo escolar, y eso termina reforzando y generando mucho mejor, mejora muchísimo las chances a la hora de tener que promoverse en la educación formal. Así que las organizaciones comunitarias, hay muchos tipos, nuestro pueblo es muy creativo, hay desde clubes de barrio, bibliotecas, casas del niño, ligas deportivas, centros culturales, teatros comunitarios, a esas me refería, a esas me refería, las que están abiertas en este tiempo, por mi zona, en la región La Plata, Berizo, La Plata y Ensenada, muchísimos clubes de barrio, barrio produciendo viandas diarias para las familias, y por lo tanto me parece que es por ahí, es por ahí, por supuesto que yo estoy pensando en las leyes que reconozcan toda esta tarea formativa, educativa, que produce el propio pueblo desde su creatividad. No, no, no creo que haya una ley mágica integral que esté faltando, creo que hubo un gran esfuerzo, integral, sistémico, en la aprobación de la Ley Nacional de Educación, y en la Ley Nacional de Educación Técnica. Muchas gracias, Claudia. Bueno, acá hay una de Karina, la doctora Karina Torales, o sí, Graciela Karina Torales, se refiere que UNICEF, hacen mención a UNICEF, que estimó que a fines de este año habrán caído más de 700.000 niños por debajo de la línea de pobreza, como consecuencia de la caída de la actividad en el país. También hay otros estudios que hablan de más de 2 millones, según cita la fuente del libro La Nación, de mayo del 2020. En mi opinión, dice, la pobreza ataca las raíces de la dignidad humana, máxima en esta voraz sociedad de consumo. ¿Cómo piensan, y es abierta, que en este escenario se inserta la educación en valores para la paz? ¿Cómo podría materializarse? La dejo abierta. ¿Quién quiere contestar, Victoria? Yo lo que, tal vez lo quise decir antes, y lo pongo sobre la mesa, creo que tenemos la suerte de tener un sistema educativo excelente, si bien, por supuesto, tenemos mucho para mejorar, replantearnos, hay que ser muy audaces en ese sentido, para los nuevos tiempos, para un montón de circunstancias. Pero un defecto que tenemos como sociedad también es dejarle todo absolutamente a la escuela, o todo absolutamente a la educación. Y yo creo que la pregunta que ella plantea, en términos de las desigualdades, claramente, como yo decía antes, inciden, es muy difícil trabajar para los valores de la paz, cuando hay tantas desigualdades, no quita que sí lo podemos hacer, y que debemos hacerlo, y que creo que los docentes abrazan ese valor, y el argentino abraza ese valor desde nuestra Constitución Nacional hasta toda nuestra normativa, y que la escuela claramente lo difunde, lo defiende y lo promueve. Pero no podemos desconocer, o no podemos mirar para otro lado, con ceguera, con anteojeras, de que es un valor que debemos construir desde todas las instituciones sociales, desde el Estado, desde los credos, desde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, los sindicatos, los medios de comunicación, creo que es un valor que realmente debe encarnarse, y para realmente encarnarse, empecemos a sacarle un poquito, no sacarle, mejor dicho, responsabilidad a la escuela, pero sí asumir la responsabilidad que se la asocia toda en la construcción de ese valor fundamental para nuestro futuro, y que vemos que hoy está siendo claramente afectado. Así que, para mí, es entendiendo que somos todos los que debemos construir la paz. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a esa pregunta? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿Alicia? No, agregando, coincido totalmente con lo que dijo Victoria, y también agregando lo que dijo Claudia, yo creo que son muchísimas las organizaciones de la sociedad civil también, y es la misma familia, y yo lo veo en las escuelas rurales, o en los pueblos, o en las ciudades chicas, donde también hasta los docentes jubilados, y de las mujeres que participan en las cooperadoras, que hacen ese tejido que es tan importante que es lo que puede sostener. Y un poco con eso también me parece que es muy bueno fortalecerlo, como dice Vicky, porque esto es un tema y una responsabilidad de todos. Si bien entendemos que la presencialidad y la centralidad de la escuela es obvia, pero desde la comunidad se puede aportar muchísimo. Y tal vez en el interior lo vemos, o en los pueblos o en las ciudades chicas, lo vemos como tanto más cercano a eso. Eso nada más quería grabar. Perfecto. Aquí hay otra que es interesante, la hace Pablo López, dice, ¿por qué no pueden volver los alumnos a las aulas respetando todos los protocolos de seguridad, pero si entonces pueden ir a un bar o un casino? ¿Cuáles son las prioridades? No, no pueden ir ni a las aulas ni a un bar ni a un casino. Bueno, que lo aclares. Nosotros, por ejemplo, que estamos exceptuados como organizaciones comunitarias del decreto de aislamiento, sin embargo, tenemos nuestras instituciones abiertas por nuestras aulas y nuestros salones cerrados. Entonces, con todos los protocolos de seguridad se realiza la producción de alimentos, también hay todo un protocolo para su distribución, pero nosotros no estamos ni la escuela ni las escuelas, yo hablo desde la zona sur de Gran Buenos Aires, del AMBA, una zona donde ya la circulación del virus es comunitaria, donde todos nuestros vecinos y vecinas todos tienen algún caso, así que en este momento en Provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires estamos cuidándonos muchísimo, muchísimo, así que ni casinos, ni bares, ni escuelas. En todo caso, lo que nosotros decimos es escuelas abiertas para generar la producción del alimento y la entrega del alimento, pero aulas cerradas, es así, es así, no, 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 no hay una diferencia, no es que, además, digo, me parece que los trabajadores docentes de este país y las trabajadoras docentes han mostrado muchísima creatividad y han logrado circuitos de formativos y de cercanía, junto con enormes compromisos de papás y mamás y de abuelas y de tíos, es estar logrando un circuito formativo que va a dejar muchas enseñanzas a nuestros chicos y chicas, porque el aprendizaje siempre es el aprendizaje para la situación que te toca vivir, entonces, hoy los chicos tienen que aprender lo que significa una pandemia, ese es el gran aprendizaje de este tiempo para adultos, para niños, para niñas y adolescentes, ese es el gran aprendizaje. Otra pregunta que tiene que ver cómo se están educando hoy a los niños para el futuro del trabajo, los nuevos modelos de trabajo, cuando hoy también se plantea que muchos, muchos, aún hoy no tienen conexión, no tienen acceso a las tecnologías, son analfabetos digitales, ¿no? Estos contenidos, hablando de los contenidos educativos, ¿están apuntando a los nuevos modelos de trabajo? Mira, me gustaría agregar sobre lo que estás diciendo una cosa importante y es los valores que han demostrado los docentes en esta pandemia, o sea, así como los rescatamos y aplaudimos a las nueve de la noche a las enfermeras, a los médicos, a los policías, a los que nos atienden en los supermercados o a todo el personal de salud en general, la verdad es que dada esta limitación que tenemos en la Argentina de no tener todos los elementos, recursos, de la posibilidad de hacer una educación a distancia vía internet o por las propias, propia ignorancia de los mismos docentes respecto de cómo manejarse con estas herramientas porque no fueron capacitados para ello, los docentes se han hecho un trabajo importantísimo que es en la parte física ir y venir hacia la casa de los educandos y poder distribuir dentro de una cantidad de días enorme toda la educación que no hemos visto, que no se ve, pero que sí a través del seguimiento que nosotros hemos hecho de las instituciones educativas marginales o centrales, inclusive mencionaban al principio esa donación de 30 toneladas de papas que hicimos en el Centro Educativo San José de la Matanza, es porque veníamos siguiendo todo lo que estaban haciendo en pos de solucionar problemas de distinto tipo además de la educación. Así que estos héroes diarios tienen por delante el desafío de aplicar a la tecnología los mismos valores con los que se han manejado solidarios y nosotros deberíamos ser mucho más solidarios con ellos como es el caso del Uruguay. Tenemos que tomar el ejemplo del Plan Seibal en Uruguay donde el Uruguay tomó una decisión hace ya más de 10 años vía Antel de primero darle Wi-Fi a todas las escuelas públicas privadas luego capacitar a todos los docentes y luego darle a cada uno de los chicos una laptop y mantenerlas en el tiempo porque la laptop es el elemento informático que más se rompe porque los chicos obviamente lo llevan en la mochila etcétera pero la verdad que podemos aprender muchísimo eso se ha implementado acá pero en escuelas privadas y públicas con muchas limitaciones así que esos valores creo que es la simiente para salir adelante a partir de lo que ya han demostrado los docentes en esta situación Excelente Enrique totalmente de acuerdo y ese es un plan integral a largo plazo y ojalá bueno podamos ponernos de acuerdo y que no ocurra que una nueva pandemia otra crisis haga que sigan saliendo las problemáticas que siguen estando hace más de 30 años o más y que son soluciones parciales en un plan estratégico y sostenido porque creo que todos queremos lo mismo que nos vaya bien Quisiera rescatar que la responsabilidad es también de todos los ciudadanos Exacto como dijo Cumple con un rol pero Nadie pide las cooperativas rurales de cada una de las ciudades que los no sé asociaciones de abogados que aquellos que tienen la posibilidad de reunirse para juntar los recursos que el Estado por HBOZ no tiene en esa localidad o la creatividad porque hay dentro de esta pandemia empresas que han logrado capitalizar de la nada restaurants con delivery por ejemplo metaron el delivery un precio barato y venden tres, cinco veces más entonces la sociedad civil se tiene que unir también para mostrar que todos como pasó con las inversiones inglesas que salieron a tirar aceite hirviendo ¿no es cierto? y si no hubiera participado la sociedad civil las inversiones inglesas hubieran sido distintas Así es Bueno tendríamos muchísimo para hablar pero el tiempo se va terminando le voy a pasar Sí, perdón Sí, claro y después Miguel Para reforzar una idea que yo había planteado antes pero me parece que tiene que ser muy firme si una ley de educación por ejemplo la ley de educación nacional pone como un derecho el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por lo que decía una pregunta por ahí que las nuevas tecnologías son imprescindibles para los puestos de trabajo que exigen mayor capacitación y que exigen las que son las que brindan los mejores salarios entonces es el Estado lo único que está en condiciones de llegar hasta los confines de la nación con esa computadora por eso había un programa que se llamaba Conectar Igualdad y ese programa se empezó en el 2007 después de la ley que es la ley del 2006 vino Negroponte ¿no se se acuerdan? que vino Negroponte a la Argentina para lanzar el programa de un chico para cada una computadora para cada chico eso tiene que ser como decías vos recién tiene que ser sostenido en el tiempo para que realmente pueda llegar absolutamente para todos seguramente la experiencia de la pandemia nos va a mostrar que no tenía sentido dar de baja a ese programa y que lo bueno sería llegar con computadoras para todos muchas gracias Daniel de eso se trata y este es el espacio que UPF y la iniciativa de parlamentarios por la paz tiene y lo cual obviamente esto es uno de los conversatorios y vamos a seguir trabajando en distintas dimensiones para lograr esa unidad así que ahora si le doy el pie a Miguel en la una en el abuelo y y a las que estamos Gracias.